Lo abrazó porque siento que necesito un cariño. ¿No quieres cartilla? ¡Hola! ¿Vamos a tu casa ahorita? ¿De verdad? Vamos a darte una casa bonita. Gracias. Muchas gracias. Mucho tiempo esperando. Yo pienso que ustedes no vienen solos, sino que Dios los trae, Dios guía sus pasos para acá. Le van a hacer su casa. ¿Quién crees que está uno? Ahí está uno con él. Muchísimas gracias. Le van a hacer su casa. Yo soy sincera. Pensé que nunca tendría yo una casa de colado. Y ahora sí se van a realizar nuestros sueños. De tener un cariño. Donde podamos estar chingados por la lluvia. Gracias, chicos, por los donaciones. Gracias.